¡Oy, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Padrino, eh, padrino! ¿Qué cosa te cree el tarrón, ah? ¡Ah! ¡Esta levantada a cada gente! Me lo voy a llevar, pues, me lo voy a llevar desde... ¡Púchame, pues! ¡Eres abusivo! ¿Por qué lo... ¿Qué le digo que está trabajando honradamente? ¿Qué cosa le pasó a ustedes? Tiene derecho a ganarse la vida. Además, el señor está sacando caga por el señor que está trabajando. Si usted se ha olvidado la vida, ¿eh? ¿Y a él? Quiere a mí también. ¿Está bien o no? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Señor! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Oiga, oiga! ¡Un ratito! ¿Por qué le pone esposa a esa gente? ¡Son ciudadanos! ¡No dejan ciudadanos ni que nada! ¿Por qué, don señor? ¿Me va a entender o no? ¿Qué pasa? ¿Por qué usted va a llevarle preso al señor que está sacando cara por el señor que está defendiendo al cómico ambulante y a su ayudante? ¡Si usted lo va a llevar al ayudante, el cómico ambulante, el señor que está sacando cara por el señor cómico! ¿Quién está a reír? ¡Y al señor que viene a defenderle al señor cómico ambulante! ¡Lleve a mí también, pues, él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, bienvenido! Yo me la voy a dar con todo acá, compadre, no se me preocupen, yo voy a sacar cara por todo.